Buena, buena gente linda, ¿cómo están? ¿todo bien? Mi nombre es Gonzalo Sosa, estamos aquí un día más en Legendary Hero Revolution, un juego de Naruto 2023. Como siempre, aquí abajo en la descripción del vídeo dejo donde descargar el juego, mis redes sociales, códigos, grupo de WhatsApp o Juego Android en general, mi cuenta de Paypal, si me quieren dar un manito, mi página de Facebook, todos los vídeos que publico en YouTube también los publico ahí, y muchos otros datos que van a encontrar ahí. También cualquier comentario, como siempre, bienvenido. Si les gusta este tipo de contenido, por favor, dale un hermoso like, suscríbete, campanita de corrupción todas y comenta, lo más importante es tu me gusta y tu comentario, para ser más popular el juego y crecer un poquito más en YouTube. Lista de reproducción, Legendary Hero Revolution, van a encontrar gameplay, review de personajes, reclutando a algún personaje, participando en algún evento, reaccionando en una cuenta, como hoy, que voy a subir un vídeo de reacción. Los sorteos, ya sea de este o otro juego, van a la lista de reproducción de sorteos, estén atentos con la página de Facebook o con la campanita de YouTube. Bueno, yo estaba jugando la cuenta de Kevin, ¿qué es lo que pasó? Kevin cambió la contraseña y no me avisó. Bueno, y eso a mí me ofende, así que, como Nico me había dicho que después, si algún día pasaba algo, jugar en su cuenta, porque los gameplays solamente son solo el lunes, bueno, como aparte a Nico yo lo conozco, no vamos a quedar en la cuenta de Nico y nos quedaremos a jugar acá, porque a mí me cambió la contraseña, no me avisa, no me gustó, la verdad, así que lo siento mucho, Kevin, tendrás tus razones, no me las contaste, ¿verdad? Entonces me quedo con esta cuenta nomás y ya está, ¿verdad? Aparte a Nico, como dije, lo conozco, ¿verdad? Bien, vamos a quedarnos con esta cuenta tú los lunes, ¿bien? Lo demás, yo no tengo cuenta propia, así que solamente me verán jugando en Twitch, en stream, en vivo, los lunes, ¿ok? Que es cuando grabo los lunes, ¿ok? Ya que esta cuenta no es mía, ¿verdad? Bien, la que yo tenía, me la robaron, todo el mundo sabe ya, si era nuevo y no lo sabía, bueno, ahora lo sabes. Bueno, sin más preámbulos, comencemos con el video del día de hoy, vamos a comprar, ¿por qué no? dos veces acá, perfecto, lo de ver anuncio se lo dejo a simplemente a Nico, perfecto, vamos a gastar un poquito de estamina, como siempre, tres élites, bien, la cuenta es VIP0, como ustedes ven, pero la cuenta es Gold, vamos acá, dos y tres, bien. Y lo demás en historia, 30, supongo, perdón, ando con la voz más o menos, bien, vamos a gastar 30 seguramente, a ver, acá, no sé, acá seguramente acá 30, a ver, vamos por ahí, ahí está, no más de eso. Perfecto, por cierto, yo no regalo cuentas, las cuentas que a mí me regalan, incluso la que estoy sorteando legendarias que termina mañana el plazo, que tiene como 43 millones de poder, siempre la sorteo. Si en algún momento me vuelven a regalar alguna cuenta de, no sé, 40, 50 millones de poder, capaz que me la quedo porque estoy empezando a cariñarme de vuelta con el juego, a pesar que me robaron, pero... Pero eso cuando, ¿cómo se dice? Si llega a pasar de vuelta, que me den alguna cuenta media tocha, como esa, ¿no? 40, 50 millones de poder, lo cual no creo que vuelva a pasar porque es muy difícil, muy raro, que alguna persona me dé una cuenta así, la verdad, así que es muy raro, ¿no? Como esta es la que estoy sorteando, ¿no? Digo, es muy raro, pero puede pasar. Así que la próxima vez seguramente me la quede y la juegue, ¿verdad? Como mía propia. Pero de momento estamos chai y estamos live, así nomás, ¿ok? Simplemente los lunes, ¿bien? La cuenta que me habían robado estaba muy pro, entonces es muy complicado que yo realmente juegue alguna cuenta, la verdad. Por eso incluso esas 43 millones las estoy sorteando, imagínense lo pro que está esa cuenta, que lo pueden ver en el sorteo mismo, ¿no? Que recuerden cuando vean este video que termina mañana el plazo, ¿ok? De esa cuenta, ¿no? Por si quieren participar, todavía tienen tiempo. Si no siguen las reglas del video, aunque ganen, no van a recibir la cuenta, no la van a recibir. Porque, ¿qué significa eso? Que no viste un video de 2 o 3 minutos nomás, y que simplemente pusiste yo participo, te jodiste, la verdad. Porque no viste el video, que es cortito, la verdad. ¿Bien? Solamente les aviso eso. Bien. Y aparte me voy a sentir ofendido también. Bueno, vamos por acá, vamos a atacar acá, ¿por qué no? Tres intentos, bien. Linda ya, que dice, tiene tremendo. Está tan rica y está tan linda y tiene tremendo. Sí tiene tremendo. Tienes tremendo. Está tan linda y está tan rica y tiene tremendo. No puedo decir otra palabra porque me... Estás loco, me desmotiza en el video y capaz que hasta me banean en el canal de Twitch, por decir esas palabras. Pero, bueno, calculo yo, ¿no? Más vale prevenir que lamentar, sinceramente. Bueno. Vamos para acá, que esto tiene cooldown. Recuerden que los domingos podemos hacer los 4. Por cierto, los videos que suelo subir de gameplays suelen ser videos didácticos, ¿verdad? ¿A qué me refiero? A que suelo explicar lo que hago y dos consejos, ¿verdad? Bueno, los domingos pueden hacerlo 4 veces y te regalan una oportunidad como el de Río, ¿verdad? Y el de este Clone Challenge. Si ponen exactamente los ninjas contra los que estás peleando, te van a dar más comida. También te van a dar, ¿cómo se dice? Te van a dar... Bueno, fragmentos de los ninjas, ¿no? Acabo de atacar solamente una vez, para que ustedes vean lo más. Si ve que Nico no juega a esto, tendrá sus motivos. O no tendrá tiempo, no lo sé. Tiene tremendo. Bueno, solamente un ejemplo fue nomás. Bien, sigamos nomás. Tiene tremendo. Bueno, todo esto más o menos ya está. Perfecto. Esto ya está también. Siempre intento hacer primero las cosas que tengan cooldown, por lo general. Vamos a clan. Solamente en clan voy a hacer las cosas que yo pueda hacer, ¿ok? Porque lo de donar, yo no sé qué es lo que él pide. Sí, sí, me di cuenta que anda bajoneado porque está jugando menos. Y... Me dijo que está jugando poco, me dijo, así que sí. Acá yo no sé qué se está autodonando a él, así que no toco nada. ¿Ok? Acá sí vamos a atacar. Pero sí, sí, está medio bajoneado. Si le mandamos un fuerte abrazo a Nico, si le quiere mucho a Nico, la verdad. Es un grande, la verdad. Y bueno... Tarde o temprano te fusionan con seres más viejos. Y siempre vas a perder tope en arena. No importa qué tan bien juegues o el conocimiento que tengas del juego. Va a venir alguien que obviamente que sea VIP 20, no sé, por darte un ejemplo. Y cómo haces para ganarle a alguien VIP 20 si tiene todos los personajes con el máximo de estrellas y todo despertado. No importa lo bien que juegues, siempre va a haber alguien que te va a ganar. Es así. Así funciona este juego. Entonces, bajonearte por eso, gente... Bueno, yo pasé por su momento por eso también. Y después me puse con el tiempo a razonar y me di cuenta que nunca hay que aspirar a ser top 1 en este juego. Porque nunca lo vas a poder, a menos que metas mucha guita. Bueno, ahí sí tú puedes aspirar a hacerlo. Totalmente razonable. Pero si eres free to player, no importa que veas 20, 200, 500, 20 millones de anuncios. Te van a pasar igual porque ellos van a tener todos los personajes en el máximo de estrellas y todo despertado. Entonces, tú no puedes aspirar a eso, ¿verdad? Yo digo para que ustedes entiendan cómo funciona este juego, ¿ok? Si vas a aspirar a top 1, lo lamento mucho, en este juego no se puede, ¿ok? No se puede. Puedes aspirar top 2, top 3, top 4, top 5, top 10, puedes aspirar. Top 1, no. No, no, no se puede. Y si algún día sos top 1, y te va a durar hasta que hayan 1, 2, 3, 4 fusiones. Porque es la verdad. Vamos a ser razonables, gente, ¿verdad? Vamos a ser razonables. Pero bueno, le mandamos un fuerte abrazo a Nico y que no decaiga, bro. Que tenés una linda cuenta, que no decaiga. Bueno, vamos para acá. Simplemente confirm. Nice. Acá también, hasta las 4 cabezas de Kakashi o más, siempre más o menos lo ideal, ¿no? Bien. Aparte, Nico tiene una muy linda cuenta, bro. Pero tampoco que yo lo esté juzgando ni nada por el estilo. Simplemente le mando ánimos, ¿verdad? Y también que entienda que topiar no se puede, no se puede. Mira. Esos tipos, aunque abandonen el juego, va a aparecer siempre con otra fusión, otro que te va a ganar igual. Entonces, no aspires a hacer top 1 porque seguramente este juego no va a sadurar, ¿verdad? A eso me refiero. Tiene que ser razonable, gente. Y eso que tuvo una suerte de locos. Sí, sí, siempre ha tenido suerte con los eventos también. Y tiene muy lindos personajes. Algunos hasta los tiene subidos. Pero bueno. Yo no quiero criticarlos. Simplemente intento que entienda que el juego es así y ya está. Nada más que eso. Bueno, ahí está. Perfecto. Bien, vamos a probar suerte acá. Tuvimos suerte. Sacamos un par de oro ahí. 45 creo. Bueno, vamos acá ahora. El entrenamiento. Simplemente a random. Ahí está. Perfecto. Todo lo que es clan ya lo terminamos. Menos lo de autodonarme eso. Porque yo no sé qué es lo que se autodona él. No lo sé. Bueno, acá lo tenemos que buscar 100 puntos, ¿ok? Siempre. Por el tema del oro, sobre todo. Siempre hay que buscar los 100 puntos. Y en el evento actual este de acá... Bueno. Yo voy a elegir y voy a tirar. Espero que Nico no se enoje. Tampoco sé qué elegir, sinceramente. Acá déjenme pensar, a ver. Vamos por esta arma de acá. De esta convocar, a ver. Acá vamos por esto. ¿Por qué no? Y acá calculo que oro. Después igual él lo puede cambiar después porque los demás días lo va a jugar él. Acá supongo que esto. Supongo que esto. Aunque no estoy seguro. Los index, no. Así que siempre comida acá. Y acá río. Bueno. Vamos a sacar acá los intentos. Tenemos cuatro. No creo que Nico se enoje porque yo tiré cuatro intentos, ¿verdad? Pero por lo menos para que ustedes vean un poquito, ¿verdad? A ver qué onda. Si tenemos algo de suerte con cuatro intentos. O es lo mismo de siempre y no tenemos suerte para nada, ¿no? Vamos a tirar, a ver. Ok. Arrancamos mal. Veamos el resto. Golden Mark Chess. Ok. No es malo. Siempre vienen bien esas cajas. Río. Y de momento no estamos sacando nada, ¿eh? Golden Mark Chess. Bueno, está bien. No tuvimos suerte. Ustedes saben, gente, que no tengo suerte. ¿Yo? ¿Y por qué? Porque me baño todos los días. Y dicen que no se baña, tiene suerte. O que es feo, tiene suerte. Bueno, parece que yo no soy feo. Aunque yo me considero feo, sí. Y con mala suerte. Así que... Vamos a decir la verdad. Ay, Dios. Bueno, tenemos este evento actual. Que está bastante bueno siempre y cuando tengas mucha estamina. Guardada, ¿verdad? Acumulada. O mucha posibilidad de estamina. Viendo anuncios también. Porque sí, viendo anuncios pueden conseguir, ¿no? Bien. Bien, 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 bien. Vamos a ver qué más podemos hacer. Lo de Brad y Nishas, ¿ok? Reclutar y Shake. Bueno. Vamos para ahí. Bóndeme tu home. Y lo de... Shake era acá, si no me equivoco. Perfecto. Vamos a terminar la otra. Viendo algún Nisha. Aunque seguramente él lo tiene todo bastante alto. Este, a ver. Acá, a ver. 30, bueno. Vamos por ahí. Para completar la Dily Quest, gente. Y de paso conseguimos velocidad también. Tres skills. Una, dos y tres. Perfecto. Completado. Y con esto completamos unas cuantas Dily Quest. Bien. Ahora vamos al tema de arena. Primero vamos a hacer esto. Completando siempre la Dily Quest para buscar el level 120 cuanto antes que el nivel máximo acá, ¿no? En este juego. Bien. Vamos a atacar una arena que espero que no haya problema, pero vamos a atacar una arena. A ver. Estamos top 9. Ah, ok. Ya veo por qué está jugando menos. Lo bajaron un montón. No sé, ataquemos a... ¿Cuánta velocidad tiene? 49K. Vamos a atacar a este, a ver. Lo más seguro... Vamos a dejar la pelea completa, ¿ok? Perdamos, ganemos. Siempre cuando suba un vídeo voy a dejar una pelea completa para ustedes. Vamos a esperar a que cargue la pelea porque demora un poquito. Recuerden que hoy hay el tal sorteo que termina mañana el plazo de una cuenta de 43 millones de poder aproximadamente. Y hoy subo una reacción de cuenta también, ¿ok? Recuerden eso. Eh... La pelea no carga más, bro. ¿Cómo demora? No creo que el juego se haya trancado, ¿no? ¿Por qué no la podemos ver? Ah, por fin, bro. Me estaba asustando. Un año para cargar la pelea. ¡Fua! Un año, la verdad. Bueno, vamos a ver, a ver. ¡Vamos! 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 Por ahora pincha bien la pelea. A ver. Por cierto gente, si ustedes ven que se trancan un poquito las peleas y no andan, ¿cómo decirlo? Fluidas. Así es el juego, lo siento mucho. Es lo que hay gente. ¡Fuck! Se murió el Sasuke, ¿eh? No les voy a negar que me gustaría que no hubieran fluido las peleas. No se lo voy a negar. ¡Qué me hallo! ¡Being me whole! ¡Being this life! ¡Oh no 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 no! ¡Being this love! ¡Being this life! tan durísimo tiene una muy linda formación yo les dije que estas peleas son largas imagínense bueno vamos a esquipiarla porque si no vamos a estar 20 minutos más con esta pelea no nos queda otra que equipearla por lo menos ganamos genial dale que tenemos que estudiar estudiame ya saben como termina bueno seguimos vamos a escribirlo en los torneos lo fusionaron con varias personas medias pillas me parece bueno el x server también se puede registrar nice tenía que ser un vietnamita igual que el fully fighter los vietnamitas siempre están primero en esos torneos siempre jate joda yo no se como hacen bro bueno sigamos nomás acá el objetivo nuestro es siempre llegar a los 100 puntos recuerden esto bueno ahí no hay que hacer más nada bueno no me lo me lo voy con piz capaz que si ahora que vamos a jugar la cuenta de nico se motiva nico y y se le va un poco la depre viendo su cuenta todos los lunes en youtube capaz que se le pasa bueno que más podemos hacer vamos un poquito a shop nice yo acá no se que compra yo le voy a comprar esto pero no se que compra y en trial no se que esta comprando el pero se que esta comprando y clan shop no esta comprando nada entonces nosotros vamos a comprarle acá ahí esta perfecto recuerden que estamos buscando los 100 puntos acá no bien vamos un poquito a inventario le vamos a tocar muy pocas cosas porque recuerden que no es mi cuenta ok así que vamos a tocarlo solamente lo que conseguimos semanalmente o a diario ok esto es random así que lo voy a usar simplemente porque es random y lo demás esto es que conseguimos diario o semanalmente bien Cantamos un poquito A que terminemos de abrir todo esto Ok Tenía para usar cosas, ¿no? Mejor para nosotros, que tenemos más contenido que mostrar, ¿no? Esto es random. Bien, y el último. Perfecto. Nice. Ahora podremos ir a la escuela ninja, ninja school, y ver si podemos aumentar algo o nada, no sé. Vamos a ver. Los mudras estos están bastante bajos. Yo voy a subirle solamente uno acá y ya está. Se lo voy a dejar ahí. Los mudras no los quiero tocar mucho porque tendrá algún motivo por qué no los suba, no lo sé. Y acá, veamos. Acá vamos a gastar un poco, a ver. Vamos a gastar hasta los 2.000 puntos, lo vamos a dejar. Ahí va. Que él, si quiere, capaz que él está subiendo otra cosa, no sé. O está esperando uno nuevo, ¿no? Bueno, Team Spirit. Vamos a darle de comer solamente a los pequeñines estos de acá. Siempre buscamos, obviamente, tener los 3 a la par. En este caso, esta parece que no está muy bien, ¿eh? Ah, no, sí está bien. Bueno, está. No importa. Level 5, level 5. Es raro, claro. No aparece nivel. Esto no me había dado cuenta, ¿ok? No aparece nivel. Bueno, entonces subamos los que estén más bajos de ellos. Parece que el nivel 6 no aparece. No sé, o no sé qué onda. Pero bueno. Vamos a subir simplemente los primeros de acá. Estos de acá. Los primeros 4. Para no tocarle mucho, ya que seguramente él quiere subirlo el mismo. Bien. Sigamos Ninja Tool. No, Ninja Tool no va a tocar nada. Ahí, Team, ¿cómo lo tiene? 15, 5. Nunca subió esto. Ok. Esto ayuda un montón, pero... No lo voy a tocar hasta que él me diga, mirá, el próximo vídeo, Gonzalo, subilo o algo. No sé. No lo voy a tocar. Ninja Saga. Bueno, vamos a tirar Ninja Saga. Vamos a comprar 50 acá. Vamos a comprar 10 para que él tenga para mañana. Bien, tiramos. Vamos a tirar este de acá Por cierto, tengo que poner una alarma Ahora que me acuerdo Voy a poner una Ahí está, menos mal que me acordé Menos mal que me acordé Uh, una cola, nice A ver, nos aparece un cosito de rojo ¿Qué significa esto? Que algo podemos subir o activar Ok Veamos el resto, nada Ah, acá sí Bueno, vamos a hacerlo Acá también estará Nice Perfecto Y ya está, creo Vamos a las bestias con cola Stay Beast Y algo podemos agarrar Aunque sea por participar en el torneo Nos dieron 12, ¿no? Pero no podemos subirlo de nivel Las bestias no vamos a tocar nada Y bueno, más o menos todo eso ya está, ¿no? Ninja School Talento ¿Sabes cuántos puntos tienes para talentos? 31 puntos de talentos ¿Tienes todos los torneos? No, no, no los tiene todos subidos Entonces vamos a subirle esto de acá Los puntos de talento es lo primero que tienes que subir Para que los torneos puedan rankear lo mejor posible, ¿ok? Eso lo tienes que subirse o sí Porque aunque mucha gente creerá que no marca la diferencia Pero sí lo marca, ¿eh? Yo mismo lo comprobé eso Antes no tenía esos talentos Y me acuerdo cuando los subí me iba mucho mejor En los torneos Aparte de las recompensas de los torneos Suelen ser bastante buenas Recuerden eso Esto está en cooldown, ¿no? Entonces creo que más o menos hicimos todo lo que pudimos Nos faltaron cositas por hacer Pero se las voy a dejar para que las haga Nico, ¿verdad? Bien No le quiero tocar más nada Así que mientras Mientras vamos haciendo el Ninja Trial Nos vamos despidiendo, ¿bien? Mi nombre es Gonzalo Sosa Y fue un placer el día de hoy Tragarles un vídeo más De este juego hermoso de Naruto 2020 Este es llamado Legendary Heroes Revolution Bien, en la descripción del vídeo Dejo el link de escarajuego En mis redes sociales Código, grupo WhatsApp Enfocado a juegos Android en general No solo en este Mi nueva página de Facebook En todos los vídeos que publico en YouTube Los publico ahí también Enlace de Pepe Para si me quieren dar una manito Y muchos otros datos van a estar todos ahí Incluso en mi correo de contacto, ¿ok? Bien Si les gusta este tipo de contenido Por favor, danle un buen like Suscríbete A la venta de la opción Todas y comenta Lo más importante es que tú moviste tu comentario Ya que a través del algoritmo de YouTube Nos facilita llegar más fácil A llegar a más personas, ¿no? Entonces hacemos más populares juegos Crecimos un poquito más Y agrandamos un poquito más la comunidad ¿Por qué no? De Gonchi Army, ¿no? Y cualquier comentario Bienvenido sea Siempre estoy atento Cuando no estoy distribuiendo o grabando De responder lo antes posible Todos los días Lista de reproducción Legendary Heroes Revolution Y todos los vídeos que encuentren Sean De este juego Tipo Review personajes Cual evaluamos Salucimos Vamos consigo Etcétera Hablando un personaje en específico Todo lo que podemos en este vídeo Gameplays Reacción de cuentas Como que voy a grabar hoy También Participando en un evento Reclutando en un personaje ¿Verdad? Bien Los tutoriales Y los más importantes Igual Siempre recuerden eso Bueno, esto gente Eso fue todo Más o menos Espero que les haya gustado Y nos veremos el próximo lunes O algún vídeo especial Que esperemos Que, bueno Estén atentos con la campanita O con la página de Facebook ¿No? Nos vemos Bye, bye Si quieren mucho Bye, bye Bye, bye